¡Ahhh! Porque estas son 10 cosas que todos hacemos jugando en verano Todos hemos pasado un calor horrible mientras jugábamos en verano Porque todos hemos sudado océanos enteros Y hagas lo que hagas sudas como un maldito cerdo por lugares insospechados Te sudan las manos y ya no puedes ni coger el mande Te empieza a sudar el culo y hasta las rodillas por detrás Pero sigues jugando hasta fundirte con tu silla gaming Y comienza a pegarse y adherirse a toda tu piel como si fueras el pu** Spiderman Hasta dejar la huella perfecta de tus partes nobles Y te cuesta despegarte de ella cada vez que te levantas a abrir todas las ventanas O aumentar la potencia al máximo del ventilador O del aire acondicionado hasta quedarte helado Porque prefieres morir de hipotermia, seguir pasando más calor Porque ya te sudan hasta las orejas debajo de los cascos Y no puedes soportarlo porque aunque te cambies de ropa o te desnudes sigues teniendo calor Pero tú sigues jugando y sudando cada maldita gota de agua de tu cuerpo Aunque estés a 50 grados en la habitación Que es lo que un gamer de verdad hace Pero todos hemos tenido muchísimo más calor cuando nuestro PC o nuestras consolas han empezado a sobrecalentarse Cuando empiezan a sonar como una turbina de avión y temes que exploten o se derritan Así que le apuntas con el ventilador o pones el aire para que se enfríe o parezca que no esté tan caliente Pero te da igual porque al final tienes tantos aparatos a tu alrededor que todos te dan calor Y tu habitación se convierte en un maldito horno Aunque lo bueno del verano y de las vacaciones es que todos hemos aprovechado para jugar hasta el amanecer Hemos jugado durante horas y horas toda la noche Porque podíamos y porque tampoco hay que ir a clase ni al trabajo al día siguiente No teníamos que madrugar y en lugar de dormir preferimos jugar toda la maldita noche para aprovechar ese valioso tiempo Así que jugamos una partida detrás de otra y jugamos con nuestros amigos sin descanso Luego nos despertamos a la hora de la comida para desayunar y seguir jugando porque nos da igual Estamos de vacaciones y las vacaciones están para eso, para jugar a tus juegos favoritos sin horarios Todos hemos tenido la desesperante necesidad de beber refrescos, bebidas frías, agua o tomar helados mientras jugamos Para tratar de sobrevivir al calor extremo y las altas temperaturas de nuestra habitación Y hemos asaltado sin piedad nuestra nevera porque nos encanta beber algo extremadamente frío mientras jugamos Y así mantenernos bien frescos, aunque si lo haces de noche y es de madrugada Tienes que tener mucho cuidado e ir en modo sigilo hasta la cocina Evitar hacer ruido e incluso intentas evitar sudar para no despertar a nadie porque cualquier error podría ser fatal Y aunque estés bien hidratado la bebida siempre se te acaba terminando y... Pero si todos hemos jugado de noche es porque nos ha resultado imposible dormir con tantísimo calor Y es que te pones a sudar en la cama como si no hubiera un mañana Pasan las horas y sudas más y más Y para estar despierto toda la noche y ahogarte en un charco con tu propio sudor Prefieres levantarte de nuevo, encender la consola o el ordenador y seguir jugando para matar a ese boss que no mataste y también te quita el sueño A todos nos ha dado por jugar en verano a juegos que huelen a vacaciones, a la playa Juegos donde bañarnos, bucear o zambullernos en las frías aguas del océano Para así poder olvidar el p*** calor horrible que hace en nuestra casa Porque a quien no le apetece recorrer las paradisíacas islas de Kingdom Hearts O pasar todas sus vacaciones en Far Cry 3 En Assassin's Creed Black Flag Y cogernos una buena cocorza a base de un rom bien frío Bucear en Subnáutica Sentir el viento en la cara con Wind Waker Mientras surcamos los mares Volver a Super Mario Sunshine O a Monkey Island Porque todos hemos tenido algún juego que ha marcado nuestro verano Y siempre volvemos a ellos para revivirlos Ey, ey, no, 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 no ¿Qué es esto? Hemos dicho juegos de verano, no juegos de bikinis Ni voleibol Pero, pero, pero ¿qué es esta mierda? Todos hemos ido a casa de nuestros amigos en verano A jugar videojuegos incansablemente codo con codo A picarnos durante horas en videojuegos de lucha a ver quién ganaba O tirarnos una tarde y una noche enteras hasta que era de madrugada Pasándonos un videojuego entero Porque no parabais ni para comer Y ambos estabais enganchados a ese juego más que a ningún otro Y no puedes dejar de jugar hasta ver los créditos Ya que es una de las mejores formas de pasar el verano También todos hemos aprovechado que era verano para jugar a todos esos juegos que marcaron nuestra infancia O más bien, todos aquellos juegos que tenemos pendientes por culpa de las rebajas de Steam del verano pasado Y que nunca terminamos ni nos pasamos por falta de tiempo o por pura pereza El verano es el momento perfecto para jugar juegos largos y eternos A los que echar miles de horas porque nos encanta completarlos al 100% Para acabar echándoles tantísimas horas explorándolos que al final vuelves a hartarte Y lo acabas dejando de lado de nuevo para el siguiente verano Todos hemos llevado nuestras consolas portátiles preferidas a la piscina o a la playa Porque es la mejor manera de relajarnos después de un baño o mientras nos ponemos morenos al sol Porque no hay nada mejor que una partidita tumbado en una hamaca o cómodamente sobre tu toalla Sin preocupaciones Aunque por supuesto siempre existe el peligro de que si eres inútil Tires sin querer tu consola al agua o la llenes de arena Y desees arder en el infierno Pero... Todos hemos tenido veranos inolvidables durante nuestra infancia Porque eran los mejores veranos Teníamos todo el tiempo del mundo para dedicarnos en cuerpo y alma A jugar aquellos videojuegos que acabarían convirtiéndose en nuestros favoritos Y no lo sabíamos La primera vez que jugamos a joyas como Dragon Quest VIII, Shadow of the Colossus, GTA San Andreas, Bully, God of War, Crash Bandicoot, Tomb Raider Los Simpsons, Hit and Run, Silent Hill, Kingdom Hearts, Pokémon, Final Fantasy, Metal Gear, Solid, Diablo, Monkey Island, Halo Gears of War, Spyro Sagas que aún no significaban nada para nosotros Pero que luego lo fueron todo Porque nos daban igual los gráficos Solo nos fijábamos en las carátulas de los juegos Y las imágenes que tenían para saber si ese juego nos gustaría Y así pedirles a nuestros padres que nos lo compraran Porque hemos pasado miles de horas delante de una pantalla Inmersos en todas aquellas historias y partidas Porque te ibas a la cama pensando en el juego Deseando que amaneciera para poder levantarte y seguir jugando Porque querías saber cómo continuaba la historia Aunque desearas que no acabara nunca Todos sabemos Que aquellos veranos inolvidables Donde descubrimos nuestro amor por los videojuegos No volverán Pero están ahí cada vez que compramos un juego nuevo Están ahí cada vez que lo abrimos Y sacamos el disco de la caja Y lo introducimos en nuestra consola Porque no guardábamos partida Guardábamos recuerdos Atesorábamos momentos De días En los que sencillamente Éramos felices Y no lo sabíamos Dale a like si has vuelto a tu infancia con este video Suscríbete y activa la campanita de la nostalgia Por todos aquellos veranos inolvidables Y no olvides comentar Cuáles son los juegos que más te marcaron cuando eras pequeño ¡Gracias por ver el video!